Hola a todos, les traemos un video informativo ya que tenemos noticias importantes tanto del manga Rising Sun como también sobre Next Dream y algo que afectará tanto a la historia oficial de Tsubasa como su juego Dream Team. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros, si querés aparecer en esta pantalla podés hacerlo a través del enlace que dejo en la descripción. Al final de todo les traeremos una revelación que para nosotros es muy importante ya que tratará sobre Choichi Takahashi y su futuro dibujando el manga, por lo tanto les pedimos que se queden hasta el final. Vamos a comenzar con las noticias y trataremos primero las novedades de Dream Team, aunque también afectará a Next Dream, ya que se han anunciado los nombres oficiales de estos personajes del PSG, los cuales, aunque era evidente, ahora podemos decirlo con seguridad, están basados en Neymar y Mbappé, y ellos van a llamarse Reymar y Mbappé. Tal como es costumbre de esta franquicia, al menos desde camino al 2002, cuando dan aparición a jugadores que están basados en deportistas reales, suelen realizar pequeños cambios a sus nombres, ya sea Rivaldo siendo Rivaul, Figo siendo Fago, Zidane siendo Sedan, o Roberto Carlos siendo Roberto Carolus, entre muchos otros. Esto no es ningún secreto, por lo tanto era de esperarse que estos dos jugadores sean Neymar y Mbappé, solo necesitábamos confirmarlo sabiendo sus nombres para poder dar la noticia. Por lo tanto podemos adelantarnos y pensar que pronto tendremos banners de ellos en el juego Dream Team y también harán aparición siendo compañeros de Misaki y Pierre en el PSG, de los cuales pronto sabremos cómo llegaron al equipo parisino. Ahora avancemos a lo que creemos más importante de todo, que ha sido una entrevista que le realizaron a Shoichi Takahashi junto a Oki, productor de Captain Tsubasa Dream Team, ya que ambos han hablado sobre Next Dream y nos contaron cosas que nos interesan a todos. ¿Qué tan oficial o canónica es la historia y nos cuentan sobre el futuro de Rising Sun? Por lo tanto, no se vayan, ya que esto le interesará a todos. Les aclaramos que hemos extraído las preguntas que nos parecieron más interesantes y si quieren ver la nota completa dejamos el enlace en la descripción, pero debemos avisar que está en idioma japonés. La entrevista se titula Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi y su plano original para el juego, el futuro de la generación dorada y su conflicto de podré representarlo todo. A modo de introducción, se nos cuenta que Rising Sun es el manga que actualmente se encuentra en publicación desde la Tsubasa Magazine, en el cual Ozora Tsubasa y la generación dorada buscan ganar la medalla de oro en las olimpiadas de Madrid. Más allá de esta historia, el juego Captain Tsubasa Dream Team producirá una nueva historia en colaboración con el autor de 61 años, donde se nos dará conocer el arco por la lucha para obtener la Champions League. Entonces surge una duda, ¿por qué se ha encomendado esta tarea al juego de Club Games? Desde el inicio le preguntan ambos cómo surge esta idea de hacer una historia original dentro del juego, a lo que Oki, productor de Dream Team, responde que durante 2020 ya habían sacado jugadores originales, propios del juego y por fuera del canon, los cuales habían tenido una gran aceptación por parte de la gente, y a partir de eso, Takahashi le propuso que para este año lo ideal sería hacer una historia totalmente nueva. Takahashi cuenta que supervisó las historias creadas para el juego de Club Games y los personajes que no fueron inventados por él mismo. El problema surge cuando nota que, mientras más compleja volvía la historia, más difícil se volvería a trazar una línea entre lo que es correcto e incorrecto dentro del universo de Captain Tsubasa, sobre todo cuando se trata de trabajo de terceros. Por eso consideró que lo mejor era entregarles un trabajo totalmente nuevo, bajo sus lineamientos, que pueda coincidir con la historia canónica y dejar a Club Games que cocine la idea de forma completa. Luego le preguntan cuándo comienza a pensar en la historia de Tsubasa, Misaki, Matsuyama y otros miembros de la generación dorada jugando en ligas europeas, a lo que responde que es algo que tiene en mente desde el año 2000, que pudo plasmar parcialmente con Tsubasa perteneciendo al Barcelona en camino en 2002, pero imaginaba también que jugadores como Ishizaki o Misugi podrían seguir sus pasos y abrir su camino hacia otros clubes europeos. En 2014, cuando comienza a dibujar Rising Sun, ya tenía en mente comenzar a hablar de varios jugadores japoneses en las ligas europeas para una historia posterior a las olimpiadas. Pero lamentablemente aún no ha finalizado la historia de los Juegos Olímpicos y seguramente habrá un largo tiempo antes de que sea terminado. Sumado a eso, es consciente de su edad y sabe que no podrá dibujar la historia completa debido a ello. Por lo tanto, prefirió delegar el desarrollo de la historia en manos del juego Dream Team. También le pidieron su opinión respecto de las adaptaciones que han hecho a la historia los juegos a lo largo de los años, incluso desde la Famicom hasta nuestros días, a lo que Takahashi contestó que si bien los juegos pueden disfrutarse de una manera diferente a la lectura del manga, la realidad es que los cambios pueden afectar el modo en que uno mira la franquicia. Por eso, para evitar problemas, decidió proponerle a Dream Team que haga algo distinto, creando un nuevo arco argumentativo para ellos. Se trabajó muy duro y considera que Club Games entiende el universo Tsubasa mejor que nadie. Es debido a esa buena relación que tiene con ellos que decidió encomendarles este proyecto. Sumado a eso, cuenta un detalle bastante interesante. Al ser consultado sobre los motivos que tuvo para enviar a Hyuga o a Tsubasa a equipos de la C y B respectivamente. El autor explica que su objetivo era evitar darles un crecimiento casi exponencial, dejando casi como dioses del fútbol a estos personajes, ya que serían cada vez más poderosos. Por lo tanto, debía volverlos humanos, y lo mejor que pudo hacer fue darles nuevos desafíos desde más abajo, haciendo que jugadores como Hyuga o Shingo deban ir a equipos de la Serie C, mientras que Tsubasa deba participar del equipo Barcelona B. Prosiguiendo con las preguntas, le consultan también por qué eligió al Barcelona como el hogar para Tsubasa y si era consciente de que muchos fanáticos del Real Madrid hubieran deseado que hubiera escogido su club por sobre su rival. El mangaka contesta que su elección cedió debido a una situación particular que vivió años atrás durante la Copa Mundial de Francia 98, en la cual él viajó a Europa para ver este torneo, pero no pudo conseguir alojamiento en ese país, por lo tanto optó por quedarse en Barcelona y viajar constantemente. Le encantó esa ciudad y por eso quiso que Tsubasa juegue en el club de dicha ciudad. Luego, estando en Italia, planeaba quedarse en Milán, pero le sucedió lo mismo, de no poder conseguir hotel, por lo que hizo su parada en Alba, algo más alejada de la gran ciudad. En ese lugar se enteró que había un club de fútbol, lo cual también le pareció interesante y por eso decidió que Shingo sería parte de dicha institución, el Alvese. Avanzando con la entrevista, también se da el lujo de mencionar famosos jugadores de fútbol como Francesco Totti, oyendo más a la actualidad a Kylian Mbappé, que han podido conocerlo y expresarle su amor por Captain Tsubasa, ya que esta historia ha sido conocida en todas partes del mundo. Yendo a una de las preguntas más importantes, se le consulta si tiene alguna idea de cómo finalizará Rising Sun, pero no sabe si será capaz de continuar dibujando manga una vez que haya terminado esta historia. No cree tener la energía para dibujar manga, debido a su edad de 61 años. Sin dudas que dibujará historias cortas, pero no se embarcará en proyectos tan grandes como el que tiene actualmente. La historia de los jugadores que él quisiera desarrollar es tan amplia que podría tomarle más de un año contar cómo es que ha llegado cada uno a sus diferentes clubes de Europa. Y si a eso le suma los partidos en la selección, sería algo que no cree que pueda finalizar por sí mismo. Sobre el final de Tsubasa, es algo que uno tiene decidido. Por ahora solo quiere enfocarse en dar lo mejor de sí para dibujar hasta las Olimpiadas. Y para finalizar, el autor nos cuenta que Next Dream seguirá la segunda temporada de Tsubasa en Europa, luego de la finalización de las Olimpiadas de Madrid. El número 10 japonés estará en la Liga Local de España, la Champions League y las eliminatorias asiáticas para clasificar a la Copa Mundial. Su deseo es que este nuevo arco sea del agrado de todos los fanáticos alrededor del mundo y que pueda cumplir con las expectativas de todos. Conclusiones. Estamos ante un anuncio más grande del que pudimos haber pensado desde un inicio. Takahashi está informando que luego de Rising Sun dejará de dibujar manga, o que al menos no hará historias largas de varios tomos. Posiblemente solo nos traiga los denominados One Shoot, y luego ha decidido delegar el desarrollo de la historia posterior a Club Games. Por lo tanto, tenemos varias cosas que decir al respecto. Primero, Next Dream es canon. Es decir, que es la historia oficial, lo que sucederá luego de Rising Sun, ya que no habrá manga impreso hecho por Takahashi luego de las Olimpiadas. Dos, Takahashi se retirará parcialmente. Si bien no dibujará más, sí supervisará estrictamente a Next Dream. Por lo tanto, lo que podremos ver será una historia con la misma calidad a la que él nos tiene acostumbrados. Tres, si Next Dream abarcará ligas locales, Champions League y eliminatorias al Mundial, podemos estar frente al anteúltimo arco argumentativo de Captain Tsubasa, el cual podría tener su final en la Copa del Mundo. Cuatro, creemos que el manga de Rising Sun durará al menos dos años más, viendo que Takahashi se da cuenta que tiene para un largo tiempo de desarrollo de dicha historia. Cinco, para todos aquellos que no siguen y no son jugadores de Dream Team, les informamos que haremos manga narrado de Next Dream, por lo tanto podrán ver dicha historia en nuestro canal. Y eso ha sido todo el día de hoy. Espero que todas estas novedades les hayan parecido tan interesantes como a nosotros, que nos dejaron muy sorprendidos. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final de este video, y si les gustó, no olviden dejarle un me gusta o compartirlo, es una gran ayuda para nosotros. Y sin nada más que decir, yo me despido de todos, hasta la próxima. Un chico fenomenal, siente la samba, siente la samba, va al ritmo la samba, va al ritmo la samba, el rumor es cierto, este chico es sensacional. Despierta de mí la pasada.